...manifestar mis máximos respetos a don Lorenzo Serraferrer, es historia del Betis, historia de la buena, de la bonita y además estamos hablando de un entrenador de máximo reconocimiento también de nuestro país por lo tanto yo mis máximos respetos hacia él, me guardo una buena relación con él y añado pues que más responsabilidad para mí también de devolver la confianza de su aportación hacia este cuerpo técnico en cuanto al objetivo que has comentado no lo voy a eludir, nosotros tenemos que estar peleando por entrar en Europa sí o sí Bueno, del español también me gustaría, ya lo comentaba antes, despedirme como he hecho antes y darle las gracias por el cariño mostrado y creo que hemos pasado una temporada extraordinaria, le deseo lo mejor de lo mejor sí que es cierto que me hubiera podido gustar salir de una forma más, no sé, me ha habido un momento que me ha parecido un poco conflictiva y en ningún momento ha habido esa intención ¿no? ¿no?